¿Por qué no como corresponde? No nos pudieron dejar ingresar ni con los niños, así que ha sido muy tedioso el tema de la concurrencia y el mismo seguridad no nos ha permitido quizás tomar la ubicación que teníamos previstamente ya consensuado con la gente de protocolo. Me puse a llorar, me desencordó la paz, yo soy paseña y cuando veo la bandera lo veo en mi gente y tenía ganas de llorar y me dio una alegría verlo ahí. La historia de cómo está pasando Bolivia en la actualidad, una economía muy fuerte, una economía que está próspera, una economía que sale adelante con un mandatario que le pone la política al servicio y no la política como un negocio. Me emocioné mucho cuando me dijeron que íbamos a venir a visitar al presidente Evo Morales. Bueno, prácticamente me gustó cuando recibía los regalos y no sé, todo me gustó prácticamente. ¿Y te pone contento que un presidente haya salido de acá del mismo pueblo donde estudiamos? Sí, me emociona mucho y sí. La verdad que es muy bueno, muy lindo, aparte mi papá también vino de allá. ¿Sí? Y la misma historia, venir a la época de la zafra y volverse. O sea, realmente la gente que vino aquí la pasó mal, es verdad como lo que él dice. La verdad que él también se emocionó. Sí, se emocionó. Sí, la mayoría creo, la mayoría de los presentes que estaban. Una historia que compartían mucho. Sí, era mucha gente, mucha gente que venía en esa época, de mayo a noviembre, diciembre que terminaba la cosecha. ¿Y cómo era la escuela? Lamentablemente la escuelita hoy en día no está, pero eran, o sea, tres aulas. O sea, eran las señas que es de él, ella atendía primero y segundo grado. Y la Silvia Chanampa atendía tercer y cuarto. Y la Betty Vildosa de González era maestra mía, de quinto, sexto y séptimo. Cuando uno es chico, uno sufre, sufrimos, pero también sufrimos un montón, como él dice. Yo soy sola, viví sola a mis 12 años, si era inquilina, yo me dependizaba a mis 12 años. Entonces, uno tiene que enfrentar la vida y sobrevivir de todo. Y así que me recordó eso, que el hijo hablaba, y así, sí, así, es así la verdad lo que decía él.